pero sí, básicamente el propósito de este conversatorio es que tú te des a conocer digas cómo fue tu proceso, cómo fue tu historia cómo fue llegar ahí, llegar directamente a un D2 siendo freshman, que no es nada fácil y luego cómo se fue desenvolviendo porque sé que te ha tocado bastante difícil imagínate, esos dos primeros años que estuvimos allá no fueron nada fáciles y con todo lo que has estado haciendo pues te has enfrentado a la adversidad y eso es lo que yo quisiera también que ellos vieran cómo afrontarla cuando a veces... Parte del crecimiento personal, ¿no? Sí, 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 definitivamente, definitivamente entonces eso es lo bueno de esto, que son chicos que... son chicos y chicas que también estuvieron en tu... que tú estuviste en su posición y que quieren vivir lo que tú estás viviendo y tal vez que con tu experiencia y las virtudes y errores que cometiste, pues que se les facilite un poquito a ellos, ¿me entiendes? Entonces los pusimos aquí a los chicos a hacer un un formulario de preguntas hay unos que lo llenaron yo sé que otros tendrán algunas preguntas así por el chat entonces si quieres ya hay varios muchachitos y creo que hay padres entonces si quieres puedes comenzar a presentarte y a medida que ellos se vayan adentrando... ¿Puedes que vayan hablando y que vayan haciendo las preguntas o dejamos las preguntas para lo último? No, podemos dejarlas para lo último yo tengo ahí todas las preguntas pero básicamente me gustaría que les comentaras primero quién eres cómo fue tu proceso cómo te está desenvolviendo lo que estás viviendo ahora esta etapa de la universidad y lo que te tienes planificado para después entonces cómo ser un student athlete te ayudó a cumplir esto que estás cumpliendo ahora y... Ah, mira te doy el micrófono ya si quieres preséntate me gustaría que todos los muchachos pusieran su cámara Enrique, Gianmarco, Sia Alejandro Gineri Limardo Mía todos pongan su cámara porfa por respeto a Matías y nada Mati preséntate y dale para allá Dale, buenas Bueno, mi nombre es Matías Pereira soy de Uruguay actualmente estoy estudiando marketing acá en Estados Unidos en una universidad de Odessa, Texas yo... ya es mi cuarto año acá el proceso para venirme a Estados Unidos lo comencé cuando estaba en cuarto año de Liceo de High School me faltaban todavía tres años para terminar y pasar a la universidad lo comencé porque yo estaba jugando al fútbol y, o sea, yo quería seguir jugando al fútbol pero mi padre quería que siga estudiando porque en Uruguay calculo que ahí también debe ser parecido que es muy difícil combinar el deporte con, o sea, el deporte a un muy buen nivel deportivo con los estudios porque los horarios a veces son es muy difícil combinarlo entonces empecé por ese lado con una agencia de Uruguay me empezaron a informar sobre cómo era todo el proceso me empecé a informar durante durante dos años por ahí y yo la verdad que al principio no sabía si me quería ir pero fui aprendiendo aprendiendo y conociendo cómo era todo eso de irme a estudiar a Estados Unidos y eso o sea, los exámenes que tenía que dar que tenía que terminar el liceo que tenía que hacer traducciones y varias cosas y bueno, por mientras yo la verdad que no sabía si me iba a ir pero fui haciendo el proceso pensando que capaz podía llegar el momento y me gustaría ir y bueno, empecé a preparar todo yo ahí estaba en mi ciudad de Paisandú jugaba al fútbol y bueno, ahí comencé todo después cuando ya terminé terminé el liceo hice un viaje a Estados Unidos con la agencia que fuimos a jugar un torneo a Florida y ahí fuimos a visitar una universidad de Tampa y la verdad que ese año y ese viaje me hizo el click de decir bueno, si quiero seguir jugando al fútbol y mi padre quiere que siga estudiando me pareció la mejor opción irme a Estados Unidos ahí hice el examen del SAT hice el examen del TOEFL que ahí estaba con COVID y tuve que hacer el duolingo y bueno me conseguí una beca acá a esta universidad y bueno ahí decidí irme Antes de que tú antes de que tú te metas en esa parte ¿qué? porque es una pregunta que sé que algunos la van a tener y más adelante la vamos a decir es ¿crees que influyó mucho el que tú hayas iniciado con dos, tres años de anterioridad el proceso? Sí la verdad que mucho por el hecho de ir aprendiendo y yo creo que también cuando uno es joven a veces no sabe que no sé o sea yo en ese momento no sabía bien si me quería ir pero es importante hacerlo y mi padre me lo decía y también mi madre que me decían bueno vos haces todo el proceso ahora llega el momento y no te querés ir bueno por lo menos sabés que tenés la posibilidad de elegir de irte o no irte y bueno mis padres también me ayudaron mucho en eso y que después cuando decidí irme me decían si no te gusta no hay problema te volvés y seguís estudiando en Uruguay o sea siempre hay solución y bueno yo ahí decidí irme por el fútbol y bueno la verdad que hoy en día fue una muy buena opción que tomé en ese momento Súper entonces ahora sí cuéntanos cómo fue llegar ojo Matías fue freshman en una universidad división 2 en SAA o sea que él llegó su primer año yo estaba allá en la universidad yo lo conocí ahí entonces él llegó siendo estudiante de primer año que no suele suceder mucho que tenga muchos minutos y él llegó y fue de una vez un muchacho que bueno yo voy a dejar que tú lo digas pero fue alguien que ayudó bastante al equipo entonces cómo fue esa experiencia desde tu punto de vista sí yo llegué en época de COVID llegué en agosto el 2020 me acuerdo que te conocí que precisaba que me vayan a comprar comida de Walmart y me acuerdo que ahí fue la primera vez que te conocí a vos Seba y bueno yo llegué tuve o sea yo llegué y llegué a un lugar a una universidad que no tenía ni idea de nada o sea sabía muy poco llegué en COVID tuve que hacer cuarentena durante 15 días ahí yo obvio había hecho los dos exámenes de inglés pero nunca había tenido conversaciones así hablaba muy poco inglés y mi primer año la verdad de freshman por suerte llegué muy llegué bastante enfocado en decir bueno me tiene que ir bien en el estudio me tiene que ir bien en el fútbol o sea yo tenía mucho miedo también de si me va mal de que me saca la beca y todo eso entonces estaba todo el día full o sea lo único que hacía era estudiar y jugar al fútbol o sea todo el día y bueno ahí el primer semestre la verdad que con el tema COVID y todo eso no hubo torneo que fue en el full pero jugamos varios amistosos y ahí empecé la verdad que me fue bien o sea me fue bien en las prácticas me iba más o menos pero en los partidos me iba mejor y ahí empecé a agarrar ritmo y todo eso y bueno en ese semestre me enfoqué mucho en los estudios y en el fútbol y que me fue bien y después obvio con el equipo y todo eso me terminé haciendo varios amigos ya el segundo semestre yo pasé la navidad acá esa vez o sea yo estuve un año completo sin volver a mi país que fue una decisión que yo mismo tomé de decir bueno me quedo todo un año o sea yo fui también quería crecer mucho personalmente mucho crecimiento personal es difícil dejar a tu familia Uruguay queda muy muy lejos es difícil pero yo siempre estuve claro que era un bien para mí del hecho de que iba a crecer tanto futbolística como personalmente y académicamente y bueno antes para añadir esa parte siempre es bueno ponerse en ese tipo de posiciones en donde wow quisiera estar con mi familia pero aquí tengo gente que no conozco que voy a tener que conocer y al final sales de tu zona de confort quisieras estar en navidad con tu familia pero al final tú te pones en esas situaciones que te ayudan a crecer como adulto y también a conectar con diferentes personas porque al final esa navidad no la pasaste sol oye ya vas a ir con un sueco de Oscar exacto ya vas a ir imagínate no para mí también cuando llegaste fue por ejemplo desde mi punto de vista que ya yo llegaba un año y medio más o menos en la universidad que de la manera en la que tú te incorporaste fue bastante buena porque no todos los freshmen llegan con la mentalidad de que ok me voy a fajar y me voy a ganar un puesto si no llegan como medio con miedo que no sé qué no saben lo que quieren aún entonces tú llegaste y tuviste minutos que es lo que muchos de estos muchachos quisieran tener pero siempre está como ese factor de no sé qué esperar y en esa duda pues está como ese espacio donde tú te quedas tal vez sin la participación que quisieras por no llegar lo suficientemente preparado o por no llegar con esa mentalidad de decir aquí me voy a ganar un puesto sí o sí sí el esperar eso o sea la verdad que no tenés que esperar nada vos tenés que llegar y romperte el lombo practicando mejorando porque no sé he notado mucha gente que o sea vos decís que no sé poner no juegan y todo eso y terminan a veces poniendo en culpa a otras personas que no tienen nada que ver o sea si no jugás pensá personalmente por qué no estoy jugando qué cosas tengo para mejorar y así es cuando uno crece y yo al principio arranqué medio arranqué suplente en los partidos amistosos y todo eso arranqué de suplente me terminé ganando el puesto en el otro semestre que fue el torneo ahí me terminé ganando el puesto pero yo arranqué las prácticas y todo eso al principio era suplente en los primeros amistosos suplente y después en el torneo terminé siendo titular y que también conseguí el premio ese estar en el en el equipo del año de los freshman pero fue todo mucho trabajo o sea eso te digo me enfoqué en las clases y en el fútbol primer año pasé con la máxima nota 4.0 porque estaba totalmente enfocado en esas dos cosas o sea mi primer año pasé con 4.0 y me gané el freshman year del fútbol porque sabía que tenía que hacer eso o sea no tenía no tenía otra cosa que hacer y eso que tú acabas de decir es muy importante porque hace unos días hay varios que están aquí tuvimos una charla en donde cuando uno está en esa situación de adversidad y tal vez uno llega y no tiene la participación que quisiera uno tiende a mirar a los otros lados a ver quién es el culpable de por qué uno no está jugando y tú y yo sabemos más que nadie que llegamos a un sitio donde nuestro entrenador no era el mejor lo teníamos claro era una persona que sabía muy poco del deporte y era muy americano también entonces era muy como rígido en ciertas cosas y para uno siendo suramericano pues llega a ser un poquito chocante pero yo hoy en día miro para atrás y digo wow qué bueno que pasé por eso porque me dio demasiada fortaleza mental y me enseñó mucho a sobrellevar este tipo de cosas por ejemplo y el no rendirse y por ejemplo eso que tú dices de mirar para adentro y decir ok qué es lo que yo estoy haciendo mal y en el momento en el que uno se hace esa pregunta como poder encontrar esa respuesta para poder como abrir los ojos y decir ok depende de mí entonces es que si no entras en esa de decir qué depende de mí ya entras en factores externos y vos no podés hacer nada y ahí es cuando en vez de crecer empezás para abajo y ahí ahí está ahí está el problema o sea no es solo en el fútbol es en cualquier ámbito de la vida no y al final también en un en un equipo de de bastante competitivo cuando uno ve a una persona que lo que se está quejando y lo que estás teniendo una mala actitud pues uno tiende también como a apartarlo un poco porque uno no quiere llenarse de eso entonces si uno piensa culpar a los otros es muy fácil como que apartarse y bloquearse y como no encontrar la manera de salir de ese hueco ¿me entiendes? eso es algo que me llama la atención y que yo sé que tú lo sobrellevaste porque tú mismo lo dijiste tuviste paciencia no te dieron la participación que querías el primer semestre pero te la ganaste en el segundo y tú sabías que era algo mucho más a largo plazo o sea supiste sufrir y coger banca para cuando llegara tu momento de verdad ganarte el puesto y quedarte ahí o sea de verdad me acuerdo de ir a práctica que yo o sea estaba a veces un poco lesionado o cosas así y era tipo cada día decir bueno hoy voy a práctica y me rompo el lomo porque el día de mañana me lo estoy agradeciendo de que hoy me rompí el lomo y así pasaba el otro día y pensaba exactamente lo mismo al fin y al cabo si le metés o sea hoy en día ya no estoy jugando más al fútbol pero eso de enfocarme cada día hoy me está sirviendo para otras cosas que estoy haciendo que tengo la misma actitud y y me lo dio el fútbol o sea al fin y al cabo todos derivan en varias cosas así cuéntanos un poquito de esa transición que tuviste de ser el fútbol futbolista y ahora pasar a desarrollarte un poquito más en la parte profesional dentro de la universidad porque esto lo has hecho a través de lo que has aprendido en la universidad ¿verdad? obvio o sea yo cuando arranqué a estudiar porque acá supongo que la mayoría de saber pero acá cuando arrancas a estudiar los dos primeros años son materias básicas tenés historia clase de política clase de inglés y yo tal el primer año tomé todas esas clases el segundo año yo iba a hacer ingeniería mecánica y arranqué a tomar algunas clases más específicas ya cuando empecé a tomar clases más específicas dije no esto no me gusta a mí me gustan los negocios voy a agarrar una carrera que tenga que me aporte en eso y ahí fue cuando me cambié para marketing y ahí empecé a conocer muchas cosas que la universidad yo también soy muy autodidacta no sé cosas empiezo a buscar todo eso y me di cuenta que la universidad tenía muchas cosas que me podía ayudar hoy antes no sé cuando comencé no tenía tanto hoy en día la universidad ya tiene dos salones específicos para emprendedores donde tenés cámara tenés micrófono hay máquinas 3D para hacer o sea haces cualquier cosa yo hago poster tarjetas de metales hago muchísimas cosas ahora tenía pensado arrancar un podcast o video en YouTube y lo pienso hacer ahí porque las instalaciones están tremendas y bueno yo las clases me han ayudado pero la universidad por buscando me ayudaron mucho me dieron muchos papeles y cosas sobre cómo abrir una LLC con gente donde contactarme y todo eso que al fin y al cabo uno lo tiene que hacer porque vos conseguís si te dan información dan información pero si no buscas cómo hacerlo y todo eso también o sea terminas a manada un poco tienes que meterlo como todo claro eso que tú dices ahí es importante que tú buscaste eso no fue que te llegaron a tocar que yo es algo que les digo mucho a ellos no fue que te llegaron a tocar a tu puerta del dorm a decirte mira eso es lo que tú tienes que hacer eso fue que tú te pusiste a buscar dentro de la universidad hablando con profesores porque yo también sé que tú hablaste con un par de profesores y preguntando como que saliendo poniéndote en esas situaciones donde tú digas quiero conocer más quiero que de verdad aprovechar esta aprovechar esta situación de estar en la universidad y estar acodiándome de gente que es exitosa en su negocio y que tal vez me puedan enseñar algo y no es algo que tú veas en clase eso es algo que tú tal vez agarras al profesor en sus horas de oficina y le preguntas hey profe ¿cómo puedes hacer esto? y ahí es donde tú comienzas a ver de verdad lo que es el progreso humano de tú ir a buscar ese tipo de oportunidades obvio te dan un poco las bases después vos tenés que profundizar preguntándole a los mismos profesores que te van a ayudar o buscando por otros lados y lo que te iba a decir eso que dijiste o sea yo venía de vivir en casa con mi madre me hacía todo y llegué a un lugar donde bueno ahora si yo no hago las cosas nadie me las va a hacer con mí yo me acuerdo que llegué y yo hablaba muy poco inglés se los dije bueno yo tenía que ir a averiguar no sé ir a oficinas de profesores o cosas y me acuerdo que al principio iba siempre con un amigo porque me daba mucha vergüenza hablar inglés y después empezabas a agarrar confianza agarrar el inglés ya te empezás a mandar solo o sea esas pequeñas cosas que que son son cambios pero o sea terminás es parte de la madurez y y bueno no y que a veces por vergüenza uno decide no hacerlas o decide como no me da pena y no lo voy a hacer porque tal vez mi inglés no es el mejor pero tú buscabas la manera así sea con alguien más que te tradujera pues poder poder comunicarte y eso es lo que yo quiero como que ellos también aprendan de lo que yo pues conocí de ti y y es esa parte de tener ganas no tener ganas y metarle claro el que el que tiene hambre va a buscar la comida y entonces tú estás buscando esas oportunidades y no es algo que te llega sino que de verdad tú sales de tu zona de confort a a a que te lleguen cuando tú estás buscando ese tipo de oportunidades tú las ves ahí pero si tú en la vida estás así viendo para arriba viendo para los lados pues no nunca te va a llegar ese tipo de de chances de aprender y hoy en día pues para los que no saben Matías abrió su negocio él está todavía en la universidad pero él está participando en algunos concursos como emprendedor tú participas en Blackstone entonces participé o sea yo hace tiempo yo hace dos años hice un podcast ahí porque la verdad que mi idea es dar información sobre cosas que cuando yo llegué que no sabía y las tuve que aprender a la fuerza y quiero empezar a informar más sobre esas cosas y con Blackstone yo había hice con el Rodri y Jorge teníamos una idea de hacer una aplicación para gente que se venga a estudiar acá y ahí en Blackstone ganamos un premio de mil dólares donde mandé hacer una aplicación como una demo y después ahí apliqué a los nacionales y tan los nacionales no ganamos pero ahí aprendí mucho sobre cómo se arma una startup que también eso lo aprendí en la universidad yo gané el premio y me dijeron bueno ahora tenés que presentar este proyecto y ahí me dieron todas las bases para que yo pueda o sea me dieron la base para que yo presente el proyecto y ahí aprenden muchísimo sobre startup pero mucha información claro miren es para que ustedes entiendan un poquito más y que tengan contexto Blackstone es como una empresa es como un non-profit que se encarga de coger a todas las universidades y sacar a dos tres estudiantes por universidad que tenga un negocio propio que tenga una idea de negocios y ponerlos a competir para que ellos como que den un un pitch de su negocio y conseguir inversionistas para que le puedan fundear su idea entonces Mati participó en ese en ese concurso yo participé en ese concurso y a mí también me dieron una buena beca por haber participado y simplemente son cosas que tal vez uno no está consciente de que la universidad las tiene pero cuando uno está alrededor y uno se involucra con la comunidad pues uno oye ese tipo de oportunidades eso tal vez no van a decirlo en un salón de clases pero si hay muchos posters alrededor de la universidad que a veces uno no ve entonces cuando ustedes están en la universidad eso le tiene que prestar atención porque las universidades tienen muchas cosas que te ayudan ahora te ayudan si vos buscás y vas y te informás porque tienen un millón de cosas que uno no se da cuenta y uno se da cuenta buscando preguntando y la universidad tiene muchas cosas que le va a facilitar para cualquier cosa tienen una idea vayan y preguntan a la universidad y siempre va a haber gente que le está apoyando exacto o sea buscan eso buscan el crecimiento de tanto personal como académico y todo y profesional esta charla es de un student athlete como Matías pero también es más para que ustedes entiendan y era lo que yo estaba hablando con todos los otros muchachos del programa que ya están allá en Estados Unidos de que también vivan la experiencia al 100% que no sea solo fútbol que no solo se enfoquen en empatear la pelota sino que de verdad ustedes busquen ponerse en esas situaciones donde tengan que aprender donde tal vez tengan que ponerse a hablar en frente de un crowd y ustedes tengan que saber resolverlo como que son ese tipo de oportunidades los que al final te añaden a tu perfil humano y a tu currículum porque al final todos esos premios y logros uno los va añadiendo a su currículum entonces no se enfoquen solo en la parte del deporte sino también vivan la experiencia profesional porque también de ahí uno conoce muchísimas personas algunos profesores incluso tienen sus propias empresas y si ven que tú tienes un talento que de verdad tú eres una persona que quiere aprender y tiene ganas hasta te pueden fundear una visa para tú más adelante trabajar ahí en una empresa de ellos entonces yo creo que aquí está Fede pero una de las cosas que me dijo Federico que tú también lo conoces Mati cuando yo me fui a los Estados Unidos fue it's not about the grade you make but the hands you shake y eso se me quedó ahí metido en la cabeza que es más un juego de conexiones y es más un juego de de verdad tú ponerte enfrente de las personas y decir ok yo puedo añadirte valor y tú también puedes literar entonces acá si vos tenés ganas de hacer y te pones a laburar pues yo creo que puedes llevar a lo que quieres se puede hacer muchas cosas no y al final es saber conectar con las personas y decir hey esto es la orden o esto es lo que yo hago y de esto yo quiero vivir o esta es mi pasión como me pudieses ayudar básicamente y bueno el negocio que yo comencé se lo o sea se lo planteamos con Abus a Andy un dueño del torneo de la liga y ahí comenzó todo explícales un poquito a ellos de qué consiste tu negocio bueno primero comenzamos con o sea arbitramos en un torneo de fútbol de niños ahí íbamos todos los fines de semana a arbitrar y nos hicimos muy muy amigos del dueño de la liga y con un amigo pensamos que nadie acá en Estados Unidos en los torneos nadie vende camisetas de fútbol y bueno dijimos vamos a traer un par y los llamamos al dueño de la liga y le preguntamos a ver si podemos empezar a venderlas ahí nos dijo que sí que hoy que no había problema bueno trajimos creo que 30 fue la primera vez en el primer día vendimos casi todas si no fueron todas y bueno y ahí cuando el dueño de la liga dijo bueno esto tiene potencial ahí fue él no hizo la inversión hizo varias inversiones y bueno empezamos empezamos en ese torneo después había otro torneo también en esta ciudad empezamos a ir a ese después empezamos a viajar hoy en día ya estamos viajando por todo Texas también Nuevo México hemos ido a Colorado y también fuimos a la Vega a Las Vegas ya estamos viajando mucho hoy en día ya crecimos bastante tenemos dos trailers y dos camionetas ya estamos yendo casi la mayoría de los fines de semana a dos torneos por fin de semana y después de todo eso comenzamos dijimos bueno ahora para tener mucho más crecimiento creo que vamos a tener que crear una marca ahí fue cuando creamos Picante Sports que sacamos primero cuatro camisetas de colección diseñadas por nosotros que son de Argentina Brasil México y Estados Unidos que la sacamos para la Copa América y también estamos haciendo equipaciones para los equipos ellos nos contactan tenemos una charla con ellos de qué quieren porque o sea es un diseño muy con la identidad del equipo no es que lo quiero azul rojo ya fue no queremos estamos tratando de de poner la identidad del equipo en las camisetas para para que sean se 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 identifiquen se sean muy muy diferentes a las otras camisetas si ahí yo también puedo añadir que bueno Mati inició ese proyecto con ellos cuando yo ya me estaba graduando en la universidad años pero esa fue como tres años más o menos casi y realmente yo he podido ver el crecimiento de la empresa empezaron vendiendo camisetas así pero créanme que yo el otro hace como seis meses fui a a Texas y vi que tenían ya un trailer tenían una bodega con un reguero de camisetas y yo dije wow es increíble como de un momento a otro esto ha escalado tan rápido y es porque de verdad ustedes se han fajado y lo han hecho de la manera correcta y se han conectado con las personas correctas y al final los han ayudado porque han visto ese potencial en ustedes y eso es lo que yo también quiero que tú les expliques a ellos que al final ustedes no tenían como una visión clara de todo eso pero ustedes fueron ejecutando poco a poco y en esa ejecución ustedes fueron encontrando como que esa visión y se fue aclarando el camino y encontraron a las personas indicadas que los ayudaron pero eso no hubiera pasado si ustedes no hubieran comenzado a ejecutar diciendo voy a vender camisetas ahí en ese torneo y ya eso es algo que estaba charlando hoy con el Ale y se me ha cruzado mucho por la cabeza es que a veces uno no tiene porque tenemos una meta clara toda la vida de decir bueno voy para ahí voy a llegar ahí a veces es muy difícil de tenerla siempre una cosa clara y decir eso pero lo bueno es siempre estar en movimiento siempre haciendo cosas siempre aprendiendo algo hoy en día decir bueno quiero aprender esto vas y lo aprendes capaz que mañana ya no querés tanto eso pero vas avanzando no quedarse quieto y no decir bueno me quedo acá tranquilo con el celular manso y no avanzo creo que es muy importante eso hoy en día crecimiento personal antes no lo tenía tan en claro yo he visto que ustedes lo han trabajado se levantan a las 5 de la mañana gimnasio y todo eso yo hoy en día estoy trabajando estoy en dos mentorías ahora estoy en una mentoría de crecimiento personal que es o sea tengo varios retos de 5 AM deep work gimnasio leer y varias cosas más y también estoy con otra mentoría de marca personal que es lo que estoy comenzando y nada que eso es muy importante o sea también capaz me dividí un poco pero la disciplina lo va a llevar lo va a llevar lejos y eso lo que decías de las personas acá si vos le pones ganas vas a hacer la diferencia y se van a dar cuenta si vos le pones ganas al fin y al cabo te van a prestar atención porque le pones ganas y vas a estar avanzando y yo también ahí hablando de eso es más cuando tú tienes las responsabilidades de primero ser un estudiante atleta cumplir con las clases y empezar tu negocio hay una habilidad que tiene que ser crucial ahí que es el time management y yo sé que al principio al principio a ti te costaba un poco porque para los que no saben tampoco Matías vivió un semestre conmigo como tres meses y en ese momento era el recién llegado y lo que comía era papitas y chicken nuggets eso era lo único que comía Matías lo que sabía cocinar imagínate porque ya estaba preparado entonces él tuvo que aprender a comenzar a manejar su tiempo para cocinarse bien para poder alimentarse de la manera correcta y fue una habilidad que te tomó tiempo desarrollar pero que hoy en día es algo que tú puedes de verdad manejar y que te ayuda mucho con todas las responsabilidades que estás llevando Sí, hoy en día lo estoy manejando muy distinto o sea, con el tema del celular y todo tengo aplicaciones medio que me bloquean las redes porque es eso al fin y al cabo si uno uno quiere llegar lejos se tiene que enfocar poner disciplina y meterle ¿no? o sea, no guía otro son esos hábitos son los que marcan que son esos pequeños hábitos los que marcan la diferencia al final y el time management para ustedes que yo sé que algunos están recién llegados que están viviendo su primer semestre es algo que les va a facilitar mucho las cosas porque al final uno dice no, no me queda tiempo pero el día tiene 24 horas y ustedes entrenan tal vez 2, 3 y duermen 8 de resto ustedes solamente tienen que coger clase y prepararse les quedan por lo menos unas 10, 11 horas de ocio y en el en el fall o sea, en época de torneos ahí sí se van o sea, van a tener que manejar muy bien el tiempo van a jugar miércoles y sábado van a viajar van a tener clases o sea planifiquen todo con tiempo es decir si ustedes lo planifican o sea, se pueden arreglar muy tranquilos de tener tiempo libre y todo ahora, ustedes van a arrancar las clases en primer clase van a hablar con los profesores le dicen bueno estos días viajo no voy a poder venir a clase que me vas me podés mandar trabajos cómo lo hago y todo eso y ahí ellos no van a tener problemas porque sos atleta ellos te van a ayudar o sea, van a ser vos tenés que jugar vas para la universidad con las clases vos avisás y no tenés problema ahora si te vas viajás faltás el profesor no sabe o sea, no vas a ver porque vos no le avisaste ahí se te empiezan a complicar un poco más las cosas al final ya no es como en el colegio que los profesores te iban a buscar aquí para que tú les entregara los trabajos en la universidad a ti te dan un sílabus si no, mía te dan un sílabus en cada clase ¿verdad? la primera clase te dan un sílabus te ponen fechas y si no la entregaste dan ese caput o sea, no oye, te dicen ahí estos son los trabajos que hay que entregar estas son las fechas de los exámenes y el que no las entregue no tiene excusa porque lo tiene en este papel y eso lo entregan la primera clase y no es como en el colegio que el profesor te va a ir a pedir los trabajos el profesor simplemente pone cero y ya y muchas veces ahora con la tecnología todo se hace a través de las plataformas de las universidades entonces si uno no está constantemente yendo a ver y contactando a los profesores y diciéndoles si no entiende algo o si no tiene algo claro pues va a ser muy poco probable que saque una buena nota en esa clase porque realmente requiere de tú estar ahí pendiente y estar atento a lo que comunican los profesores porque muchas clases también son online entonces ese time management uno suele usarlo si uno no lo usa de manera inteligente y uno lo que está es en la clase pero jugando play ahí realmente tú no vas a aprender y segundo a la hora de la verdad estás gastando tu dinero porque tú estás yendo a recibir una educación y tú lo que estás es yendo a calentar el asiento y no prestar atención pues al final estás regalando tu dinero a la universidad y el punto de eso es aprender sí o sea si se organizan van a tener van a tener tiempo para todo es una organización que a veces uno no está acostumbrado pero pero bueno es también a veces un poco el choque del cambio ok yo tengo aquí entonces un par de preguntas que ellos te mandaron la primera pregunta es ¿qué tan difícil fue llegar a donde estás ahora mismo? ¿qué tan difícil fue? yo creo que se puede se puede como transformar y es ¿qué tal fue tu llegada de Uruguay del fútbol uruguayo del sistema uruguayo al llegar ese primer semestre al fútbol universitario a hablar inglés ¿cómo fue ese choque? y sobre todo si tú estabas si ya tú estabas preparado para lo que ibas a vivir en temas de por ejemplo yo sé que nos pusieron a hacer gimnasio que ni tú ni yo estábamos como muy acostumbrados a eso entonces fue también como un pequeño choque ¿cómo fue esa experiencia? en tema en tema fútbol yo la verdad que yo venía de jugar con categorías más grandes o sea jugaba en un equipo de primera de Paisandú o sea ya jugaba con gente muy grande que 35 años entonces yo llegué como freshman pero yo pensaba acá no o sea no me pueden pasar por arriba o sea eso lo tuve muy claro y fue o sea pasar de Uruguay que las canchas estaban destrozadas a venir acá que las canchas estaban divinas fue un cambio muy bueno y el gimnasio no estaba acostumbrado para nada pero es algo que lo tienen que aprovechar porque a veces uno va a 6 de la mañana y al principio yo decía nada de esto no no es importante y después llegan las lesiones y todo eso y ahí es bravo las season son muy cortas y son muy exigentes son dos meses y si no le va bien son muy cortas o sea tienen que estar a full esos meses y muy bien preparados y cuidarse mucho también porque vos terminás de práctica después tratar de ir a acá teníamos una sala de recovery que estaba tremenda y ahí tienen que aprovechar todas las facilidades de la universidad para sacar su máximo y en tema en tema inglés me costó la verdad que me costó el hecho de hablar la verdad que las tareas y todo eso las llevaba bien porque era era bastante organizado en ese sentido organizaba bastante y también pedía mucha ayuda los profes o sea había una sala ahí el success que había gente eran alumnos pero que ya se estaban por graduar que te ayudaban con las clases y también fui mucho tiempo ahí que me ayudaron con las clases o sea el primer año iba ahí o sea me acuerdo que el coach mandaba gente que no le iba bien con las clases ahí y yo iba igual aunque me fuera bien porque tenía que pasar las clases como mejor que pudiera y eso el inglés me costó pero se se termina se termina superando super ¿qué ven los coaches? ¿el físico o la técnica? responde la tuya y después yo la respondo también acá la verdad que es mucho físico en nuestra liga era mucho de correr y todo eso pero o sea es fútbol o sea si no tenés técnica no podés ser un tosco también o sea tenés que ser atleta y tener técnica o sea si vos sos un atleta sos un toro pero no sabés parar una pelota no jugás al fútbol o sea es muy importante yo digo que la técnica primero pero ahora tenés técnica sos un toro pero bien ni te pasan no podés bajar a defender una pelota no la verdad que no o sea es un trabajo en equipo ¿no? o sea yo soy tu compañero y tenés técnica buenísima pero no bajás a defender yo te voy a pusear todo porque no tenés físico exacto exacto eso es algo muy importante que uno también aquí o bueno tal vez allá en Uruguay tú estabas más acostumbrado a jugar con gente mayor pero aquí los muchachos todavía no están acostumbrados a que llegue alguien y les exija así en un partido de tú a tú o una persona que sea mayor que tal vez los llegue a chocar un poco pero es así así es en el fútbol yo también me acuerdo la primera vez que me echaron a Mimi que me putearon por no bajar a defender por ejemplo así también o sea eso son cosas que tal vez uno no está acostumbrado pero al final esas son las experiencias que lo ayudan a crecer un poquito a uno y como que abrir los ojos de que ya uno no está en un nivel y sí se tiene que acostumbrar uno o sea es parte del crecimiento ¿no? o sea si te putean es por bien del equipo o sea depende de qué pero si no vas a defender dale vamos arriba al fin y al cabo es un trabajo en equipo yo ahí también tengo para añadir que más que la técnica y el físico los entrenadores se fijan más en esto en qué tan bien mentalmente estás porque hay veces que ellos ven que tal vez tú no seas el más técnico y tal vez tú no tengas el mejor físico pero estás dispuesto a trabajar más que todos ellos ellos lo ven y aunque uno no lo crea y aunque uno parezca invisible a veces cuando no lo están poniendo se dan cuenta de todo y a veces una mala actitud o una mala o una mala reacción o un mal lenguaje corporal puede puede marcar la diferencia si te ponen o no por ejemplo entonces que ellos vean yo me acuerdo una práctica o sea yo por suerte en Uruguay es mucho la mentalidad esa de dejar todo o sea lo que puedas hasta lo último y o sea eso fue tratado de lo capital de cuando llegué acá me acuerdo de una práctica que o sea yo era era delantero pero si tenía que bajar a ponerme abajo el arco iba y había que hacer todo lo máximo que pudiera pero bueno había una práctica que era éramos los delanteros y teníamos que bajar hasta allá y los otros dos delanteros no bajaron y yo solo que corría hasta allá abajo y bueno eso los coaches lo valoran mucho a veces capaz que no sos tan bueno técnicamente pero si te rompes el lomo y querés mejorar vas a terminar mejorando ahora hay uno que es muy muy buen delantero mucha técnica pero no ayuda al equipo no me río no hay la pila claro esa parte de la mentalidad y que tan que tan rápido se rinden sobre todo porque muchas de las yo me acuerdo muchos de los entrenamientos que nos ponían a mí a Matías eran a veces hasta llegaban a ser un poquito extensos en la parte física sin sentido tal vez uno llegara a pensar en ese momento pero uno se podía dar cuenta de cuánto se rendían a la primera y cuánto se rendían de una vez y al principio ¿cuántos freshmen pasaban como son de acá no tienen problema de que si no juegan se iban del equipo no nosotros venimos de otro país y es tipo no yo no me voy a dejar rendir acá vamos arriba hay que seguir al año llegaban por lo menos unos 5 6 7 freshmen y de esos creo que no jugaban ninguno casi no jugaban literal no jugaban ninguno no jugaban ninguno porque realmente llegaban primero muy jóvenes a llegar a jugar con hombres que es normal segundo les daban prioridad a los más viejos pero también llegaban con esa mentalidad de que bueno ya acepté mi posición de que no voy a jugar y me voy a relajar y no le voy a poner el máximo y ahí es donde los entrenadores por eso Matías se destacó por encima de los otros siendo freshmen le dan prioridad a los viejos pero también vos no jugás tenés que mirar al que está jugando de superarlo no queda otro y es eso también es competencia pero competencia sana porque vos tenés que tratar de ser mejor que el que está ahí pero tenés que tratar de que él también mejore porque él mejora vos mejorás tratando de seguirlo a él es pudo es un trabajo en equipo tienen que mejorar todo siempre sumando porque hay gente que no juega y es tipo ah este este está jugando en mi posición lo empiezan a odiar tener envidia y nada que ver ahí tiras todo el equipo para atrás sí, sí, sí esos son los cánceres del equipo y al final uno lo dice ahora pero en su momento uno también pasó y fue esa persona que ok no estoy jugando este está jugando pero yo veo que lo está haciendo mal y le estoy echando la culpa y me cae mal o sea es amigo mío pero me cae mal nada más porque está jugando por encima de mí entonces uno estuvo en esa posición y uno también entendió que ok esto no está ayudando esto no me ayuda a mí ni ayuda al equipo tengo que salir de esta mentalidad y poder mirar desde afuera la situación y ser un poquito más maduro e inteligente y ahí es cuando uno logra de verdad poder ver un cambio y que los otros vean un cambio en uno porque al final si uno está metiéndose eso en la cabeza y esa negatividad todo el tiempo y esa mala vibra uno termina proyectando eso y los otros lo sacan a uno para un lado tal cual y eso hace la diferencia o sea si vos te toca la posición de suplente y mostrás ganas y todo eso es muy importante o sea yo era suplente a veces ponele y siempre le llamaban a uno más a calentar con los titulares y llamaban al que tenía más ganas no estaba al que andaba volviendo por ahí tranquilo tomaban el que estaba ahí calentando pero también dejaba hasta el último a nosotros nos ponían a calentar el partido entero yo me acuerdo que Víctor nos decía tienen que calentar el partido entero para cuando yo diga tú ya esté listo para entrar entonces así uno no jugara un minuto así uno no jugara un minuto uno calentaba por 90 minutos ahí y habían otros que no lo hacían claro pero estábamos los que así no fuéramos a jugar o no tuviéramos el chance o sabíamos que tal vez no éramos la primera opción estábamos ahí calentando por 90 minutos por si nos tocaba el chance de jugar así sea uno y era así y eso y eso no se tiene que dejar rendir mentalmente porque a veces viajás viajábamos nueve horas y estaba de suplente y calentaba todo el partido y volvías sin jugar y si entras en esa manija de la negatividad te hundí solo y fueron un par de veces que a mí y a Matías nos pasó viajar nueve horas salir del partido a las nueve de la noche llegar a las cinco de la mañana no haber jugado y levantarse el día siguiente a coger clase y luego entrenar otra vez eso no es cualquiera de verdad pierde la cabeza y dice no, no, no ya yo me quiero ir porque esto no me está funcionando pero ahí es donde uno se separa donde se separan los atletas a veraje de los que de verdad lo quieren más que otros y así uno no va a jugar o tal vez sepa que lo que le vayas es a tocar algo muy poco de tiempo uno siempre va con la mejor actitud porque al final eso es lo que ayuda al equipo y eso es lo que uno tiene que demostrar y eso es lo que uno tiene que ser un team player cuando tú estás en un equipo como ese tú lo que tienes que ser es el mejor compañero que al final hasta por ser buen compañero te ponen por ser alguien que tenga una buena actitud o que le suba siempre sumando siempre sumando hace la diferencia claro, claro entonces aquí tengo otra pregunta ¿cómo puedo? mira esta es una buena pregunta déjame ver quién la hizo ok ¿cómo puedo ser un mejor compañero o líder? yo voy a dejar que esa persona te la haga el que la hizo que se desmutee y te haga esa pregunta saludo me llamo Alejandro ¿todo bien? ¿cómo se puede ser un mejor compañero o líder para ayudar al equipo? mirá yo creo que lo mejor lo que siempre va a aportar más es fijarte en lo personal de cada uno porque vos vas a venir acá donde la gente tiene clase tiene práctica está metido en muchas cosas más la gente que venimos de lejos extrañamos a nuestra familia y todo yo creo que lo más importante es cómo ves el ánimo de las personas lo personal cómo lo pasa o sea cómo está anímicamente porque todo eso se pasa a la cancha yo creo que es muy importante enfocarse saber lo que le pasa o sea si una persona está mal y todo eso saber por qué viene eso y bueno aportando siempre todas las personas somos distintas siempre siempre a algunas personas le tenés que hablar distinta a la otra hay algunas personas en el fútbol que rinden más y si lo puteás hay otras personas que le tenés que dar ánimo más tranquilo y bueno vos vas a llegar a un equipo y te vas a tener que ir adaptando a cada persona todas las personas somos distintas y a veces si tratás a todas las personas iguales unas rinden más otras rinden menos o sea vas a tener que tener un balance y ahí también está el ojo de vos empezar a bichar en cosas importantes ahí en decir bueno este rinde más y le pego un grito fuerte tipo le hablo enfrente a todos el otro vos venís para acá lo hablas más personalmente eso es algo bastante bueno y yo también te puedo decir dos cosas la primera es empatía porque tal vez uno siempre en esa situación y cuando uno está ya solo uno tiende a estar muy ensimismado y en que uno cree que todo gira alrededor de uno pero pues cada persona tiene esa misma percepción entonces cuando uno logra ver al otro y decir ok esto está pasando por esto déjame yo hacer algo para ayudarlo por lo menos con esa situación o se siente que no está rindiendo déjame darle ánimos o nada más quiere desahogarse déjame escucharlo o sea son cosas que de verdad al final marcan la diferencia en su compañero y esa persona lo va a apreciar eso es lo primero eso es empatía y segundo para mí la mejor manera de tú ser un buen compañero y un buen líder es demostrando con el ejemplo porque primero lo estás haciendo por ti y segundo cuando las personas alrededor ven tus ganas tu pasión y lo que tú estás haciendo por ti mismo se sienten esa sienten eso mismo y realmente quieren ser igual que tú y quieren tirar para adelante entonces demostrar con el ejemplo es algo primordial porque al final nadie tú no le puedes decir a alguien qué hacer si tú no lo estás haciendo y el respeto se gana entonces para yo decirle a Matías Matías corre yo tengo que estar corriendo y yo tengo que ser la persona porque si no no me van a escuchar y lo que me van a zapotear también y me van a mandar lejísimos entonces eso es literal el ejemplo de verdad no me olvide decirlo pero el ejemplo es totalmente fundamental o sea muy importante al final no y te iba a decir Seba agregándole a eso que como tú como tú das el ejemplo tú no puedes ser porque tú dices yo soy líder y yo porque yo soy capitán o esto o lo otro yo no lo voy a hacer o voy a terminar de último no importa voy a jugar o sea no tú tienes que sufrir con tu equipo desde principio a fin y si tú tienes que matarte ahí tú tienes que matarte porque tú eres el que carga pues esa responsabilidad ¿no? porque como tú das el ejemplo dentro tú das el ejemplo fuera como tú del ejemplo dormirte temprano tú tienes que darlo también al no salir al no hacer las cosas que los otros muchachos quieren hacer uno tiene que estar porque que le cae bien a todo el mundo que decían mira ellos quieren salir yo tengo que salir para caerle bien y eso no o sea no tú tienes que hacer las cosas que son lo correcto que tú dormirte temprano que tú llegas a practicar temprano salir de último todas esas cosas todos esos pequeños detalles dentro y fuera de la cancha tienen que ver al final del día ya en general los pequeños detalles siempre importan siempre y eso es tener estándares por ti mismo al final tú no lo tienes que hacer por complacer a los otros como lo dice Ale sino tú lo haces por tener estándares por lo mismo es decir esto es lo que yo soy y este es mi estándar y yo no voy a permitir que las personas que están a mi alrededor estén por debajo de ese estándar ahí es cuando llegas a un entrenamiento y tú le estás poniendo ganas y ves que a los otros no y tú les gritas entonces ahí es que se y eso otra cosa que me está acordando acá ponen muchos capitanes y hay algunos capitanes que vos lo mirás al coach y le decís ¿qué hace este capitán? pero ustedes no se fijen en eso de si le dan el capitán o no cada uno tiene que dar el ejemplo y al fin y al cabo el respeto de los compañeros es muchísimo más importante que la cinta de capitán la cinta de capitán capaz que lo elige el coach porque a ese le cayó mejor pero vos te rompes mucho más el lomo y tus compañeros se dan cuenta ¿entendés? o sea no se fijen por eso porque acá hay muchos capitanes y no sé qué más y a veces justo hay un capitán que decís ¿qué hace este capitán si no se lo merece? Mira aquí hay otra buena pregunta y voy a dejar que esa persona la haga dice compres situaciones de alta presión y desgaste mental el que hizo esa pregunta que se desmute y ponga su cámara que la repita porque no no escuché bien o sea no puedo poner la cámara porque estoy estoy comiendo pero sí porque realmente ahora mismo estoy como con muchas cosas y realmente es muy desastante mentalmente y eso como que le pone cierta presión a lo que uno está haciendo como que tengo que hacer la cosa bien en cierta cantidad de de ámbito y es más una presión autoimpuesta pero sigue siendo como que una presión que se siente entonces una presión por el hecho de que te vaya bien en los estudios y en el fútbol o que sí en estudios fútbol muchas cosas que no tienen pregunta ¿cómo lidiar con esas situaciones de alta presión y desgaste mental y es parte del crecimiento ¿no? o sea vas a vas a tener que llegar y ordenarte los horarios y meter o sea te vas a hacer amigo de mucha gente que te va a ayudar y todo eso y o sea es parte yo creo que es parte del crecimiento te vas a ir acostumbrando y al final también esa presión que tú estás sintiendo Ian es un privilegio o sea tenés la suerte de estar acá estudiando jugando al fútbol en un equipo o sea tenés que es difícil pero es una presión linda porque sabes que estás creciendo claro y es una presión es un privilegio o sea muchas personas quisieran estar en tu posición y quisieran llevar esa presión obviamente hay diferentes factores no todo es fútbol y yo creo que esa presión te va a terminar siendo a favor porque yo también llegué con que me tenía que ir muy bien en la escuela en el fútbol y bueno el primer año ya me fue así puede ser que no te vaya tan bien pero es estás haciendo un pasito más para lo que viene siempre estás sumando ahí también te puedo añadir Ian yo entiendo tu pregunta porque yo ahora mismo con lo que estamos haciendo de highlights con la academia son varias cosas con las que uno está sintiendo una presión y un desgaste mental claro pero primero esto es lo que me gusta entonces cuando tú estás haciendo lo que te gusta no se siente o por lo menos tú entiendes que es por un propósito final eso es lo primero y segundo que uno tiende a mirar muy en el futuro y uno tiende a mirar muy hacia adelante con esas presiones que está teniendo pero al final solamente tienes que dar un pasito al final solamente tienes que dar el siguiente paso no mirar las dos millas que tienes que caminar sino simplemente dar el siguiente paso y llevarlo día a día y cada día va a traer su propia presión porque te lo digo yo y tú me conoces que nos levantamos a las cuatro de la mañana todos los días sacrificándolas de sueño haciendo todo esto por un propósito que genera un cierto desgaste pero al final uno lo está disfrutando y al final es es lo que te va a ayudar a llegar a donde tú quieres llegar porque yo sé las metas que tú tienes individualmente y tú y yo estamos claros de que para llegar ahí esta es la presión que tienes que tener y es los estándares que te tienes que poner sobre ti mismo porque al final si tú estás sintiendo esa presión es porque quieres perform y quieres de verdad con esas cosas con esas cosas vas a hacer el por 10 tuyo justo ahora estoy leyendo un libro que se llama que por 10 es más fácil que hacer el por 2 y esas presiones o sea las cosas que uno a veces le ponen más presión y eso es lo que lo hace crecer más esas son las situaciones que te van a ayudar a ti a crecer y obviamente pueden haber situaciones buenas esas presiones te hacen o sea a mí me hacen pensar que estás haciendo las cosas bien preocúpate cuando la realidad si estás en un confort ahí te tienes que dar cuenta que hay algo que está mal todo eso son pruebas todo eso son pruebas exactamente aquí hay otra pregunta ¿cómo puedo mejorar la confianza dentro y fuera del campo? yo voy a dejar que esa persona haga la pregunta ¿cómo puedo mejorar la fuerza? mi nombre es Gianmarco y quiero saber ¿cómo puedo mejorar la fuerza? a ver a ver espérate empieza de nuevo preséntate y haz la pregunta bien tranquilo con confianza mi nombre es Gianmarco y quiero saber ¿cómo puedo mejorar mi confianza dentro y fuera del campo? todo bien Gianmarco con mucho gusto bueno la confianza dentro y fuera del campo ¿qué pregunta? yo siempre o sea fui una persona que a veces iba a la cancha con más confianza menos confianza había un técnico que siempre me decía vos tenés que entrar a la cancha a la cancha que te crees el mejor de creerte todo tranquilo pero de pensar que las cosas te van a salir positivamente y dando dando el máximo en cada en cada pelota eso te va a empezar a ganar confianza y es algo que vas a llegar y al principio todos compañeros nuevos te va a costar pero es eso enfocate en cada momento en cada práctica y vos siempre entra a la cancha pensando que sos el mejor pero el mejor el que vas a correr más en cada pelota que te llegue tenés que tratar de tranquilizarte y bueno fuera de la cancha bastante lo mismo o sea vas a venir acá y te vas a hacer igual amigo de mucha gente y te van a aportar mucho si yo también hay para aportarte hay dos factores que te pueden ayudar mucho el primero es que la confianza es como si tú estuvieras entrenando en el gimnasio es un es un músculo es algo que se trabaja la confianza es algo que tú entrenas todos los días y lo entrenas al tú darte cuenta cuando tú lo pones así ok yo me estoy levantando a las 5 de la mañana todos los días a entrenar nadie más se está levantando a esa hora ya yo le estoy ganando al resto ya yo estoy empezando mi día y la gente en lo que se levanta ya yo tengo dos entrenamientos entonces cuando tú comienzas a verlo de esa manera es mucho más fácil construir esa confianza y tú mismo darte cuenta de que estás haciendo las cosas bien de que día a día estás mejorando es un proceso y al final es un proceso y es repetición y repetición y repetición cuando tú no tienes confianza es porque tal vez tú sabes que no estás entrenando lo suficiente o es porque tú sabes que no estás haciendo lo suficiente y cuando ya tú te das cuenta que estás entrenando más que el resto cuando estás levantándote primero que todo el mundo estás leyendo más que todo el mundo estás sacando mejores notas que todo el mundo eso ya es algo que viene dentro de ti que tú mismo te das cuenta y dices wow pero yo estoy haciendo las cosas bien y así es que yo me manejo entonces es algo que se trabaja es algo que tú tienes que hacer todos los días y fuera de la cancha que es uno de los aspectos que yo también te lo he dicho de los que tienes que trabajar tú personalmente es no tener miedo a equivocarte no tener miedo a fallar al contrario igual esto también va para Enrique Linares yo quisiera que ustedes se equivoquen y se equivoquen y se equivoquen y se equivoquen y pierdan la pelota y fallen un gol equivoquense equivoquense eso es lo que les va a dar esa confianza esa repetición es lo que va a hacer que ustedes logren tener esa confianza en ustedes cuando se equivocan y se equivocan y se equivocan ya pierden el miedo y les comienzan a salir las cosas por instinto entonces a veces uno por ese miedo de equivocarse tiende a perder esa confianza pero cuando ya tú ves que es ok si fallo este gol ¿qué pasa? no pasa nada no pierdo nada ok déjame intentarlo y así uno va creando esa confianza o y si déjame mandar esta pelota larga si la pierdo no pasa nada la próxima me saldrá lo peor que pueden hacer es entrar como en esa vergüenza de no querer pedir la pelota tratar de tocarla menos ahí no no terminás agarrando la confianza y es peor o sea pasás desapercibido o sea no estás jugando empezar a pedir la pelota y enfocarte en ese momento que pedí la pelota bueno me equivoqué o sea volvés para defender y meterle meterle y asumirlo eh Ale me dijo que quería decir algo al respecto Ale sí mala mía Matías que no me introduje temprano yo soy Alejandro yo actualmente estoy haciendo clases y estoy en mi junior year en una NIA en North American University aquí en Houston yo también hice junior college en Iowa por un año el cual nos fue muy bien podemos ganar nacionales y de ahí yo aprendí también muchísimo porque yo pasé de ser JV hasta en Barça y jugar nacional etcétera etcétera que es un proceso que todo el mundo pasa y hablando de eso que preguntó ya Marco y dijo que hoy incluso tuve una conversación con uno de los muchachos de mi equipo porque yo soy uno de los capitanes inclusive de mi equipo y todo el mundo tiene si todo el mundo tiene sus sus métodos no quien tiene sus métodos de cómo coger confianza dentro de la cancha y fuera de la cancha en lo personal yo normalmente yo me recuerdo y comienzo a mirar y comienzo a hablar con mis amigos de una forma de que mira tú te acuerdas cuando nosotros jugábamos en por ejemplo yo que jugué con ustedes allá en Socketon o que yo jugaba allá en el colegio en Arroyondo o que yo jugué allá con Diviseven que yo mira yo me mataba entrenando me mataba haciendo esto para hoy en día hasta aquí eso te da esa confianza de tú creerte la película por así decirlo como decimos allá tú vivítelo o sea tú no tienes que dar contándoselo al mundo entero diciéndole mira yo soy el mejor por esto y esto y esto yo hago esto o sea tú créetelo que adentro de la cancha tú eres el mejor como dijo Matías empezando la conversación tú créetelo adentro de la cancha tú eres el mejor tú equivocaste tú tienes que preocuparte por una buena reacción y tener los hábitos necesarios que son fuera de la cancha fuera de la cancha para tener esa confianza tú tienes que estar seguro de que ah mira yo estoy haciendo la cosa por el camino derecho yo no estoy haciendo la cosa por debajo de la mesa yo no estoy haciendo la cosa mal yo no quiero que nadie le vaya mal tú enfócate en lo tuyo tú a tu trabajo humilde y tú sigues por tu camino que todo tiene su recompensa su tiempo como te dije yo tuve un tiempo que pasé por el JV de mi equipo me senté unos 5 juegos porque no o es que oye razón que llegue tarde o que está jugando mal y todo tiene su tiempo y su hora tú sigues haciendo tu cosa bien y con esa confianza que tú vas desarrollando contigo mismo ya tú ya te va a soltar va a vivir tu mejor momento como se dice va a vivir en tu prime va a vivir en tu peak y ya eso va a seguir pasando siempre hay altibaja entonces tú siempre tienes que estar pendiente a que cuando llegue a la baja tú tienes que tener una buena reacción a eso y sabes como ya prepararte mentalmente en la situación mira a mí me pasó la situación tal cual Ale yo fui a un junior college también como Ale y luego me transferí a la universidad donde estábamos con Mati y yo llegué me fue muy bien mi primer año yo llegué ese segundo año pensando que iba a tener muchos minutos y que iba a jugar y llegué y no cogí casi no jugué ni un solo partido en esta primera temporada y una de las cosas que a mí me sirvió y en ese momento estaba pasando por un buen momento en donde yo sentía que no me salían ni pases de dos metros o sea que no tenía fuerza en las piernas para dar un pase me sentía frustrado y eso puede llegar a pasar y uno puede perder esa confianza y lo que yo hacía era que después de cada entrenamiento me cogía los balones y me iba a patear yo solo así dos horas me iba a patear yo solo a otro campo que había por ahí y me iba a patear iba a patear iba a patear y a coger la pelota y como que cogía sensaciones con la pelota otra vez como que hacía trabajo extra y de esa manera yo como que podía como volver a coger esa confianza dentro del campo yo solo con el toque de la pelota y al final era como reconectar con lo que te gusta que es jugar fútbol y por qué tú iniciaste al final esta es tu pasión y no hay un jugador de fútbol que sea tímido yo no conozco ninguno todavía o sea todos los jugadores que juegan fútbol tienen personalidad tienen carácter y tal vez no sean los que hablen mucho pero cuando tienen la pelota y cuando están con ella pues se les nota que les gusta y que eso es lo que ellos quieren hacer entonces si esa es tu pasión tienes que primero disfrutarlo y cuando tú lo disfrutas esa confianza crece muchísimo te lo prometo entonces disfrútalo disfrútalo que cada entrenamiento que tú salgas salgas con una sonrisa y ahí de verdad tú vas a comenzar a ver el progreso entonces y eso que se noten las ganas porque o sea no sé en Uruguay ponele si o sea no ahí vas y acá ponele vos querés ir a entrenar le pedís las pelotas al coach y todo te la va a ver con gusto vas ahí si querés estás todo el día entrenando que no tengan vergüenza vayan tiran las pelotas yo también estaba ahora en la cancha había unos cosas de fútbol americano que lo usaba desde el frontón ahí en la cancha pateaba el arco o sea que aprovechen o sea tienen instalaciones acá van a tener que es una locura pueden hacer lo que quieren aprovechen desde el minuto uno que llegan aprovechenlo porque pasa el tiempo y uno no se da cuenta y después se ponen a pensar opa ¿por qué no hice esto? y todo o sea usen al máximo todo ahí Fede tiene una levantó la mano vamos a ver qué dice Fede hola Matías ¿qué tal? ¿cómo estás? todo bien mucho gusto Fede igual igual te felicito por la tienda en línea que bueno que me acuerdo cuando Seba me comentó por primera vez del proyecto hace varios años y nada me imagino que cuando Seba vio ese furgón lleno de ropa ahí dijo bueno ya es en serio entonces nada te felicito y quería porque sé que hemos hablado mucho de tu historia cómo te adentraste al emprendimiento pero creo que muchas de las preguntas que te han hecho han sido tuya como atleta y yo sé que aquí hay varios sé que Alejandro Novoa específicamente es uno que ya está saliendo de la universidad y sé que porque lo hemos comentado que tiene intenciones de empezar algo su negocio seguir creciendo con desarrollo personal entonces te quería preguntar qué tú le sugieres a estos chicos y chicas que aunque todavía no esté en su cabeza la idea de emprender en un negocio porque están justo empezando la universidad metidos full en su student athlete journey pero qué tú le sugieres que ellos pueden hacer para tener eso pendiente para que lo ubiquen como una realidad y no más como que fue una casualidad porque por lo que más lo que has dicho aquí bien no fue algo que te cayó del cielo tú saliste a buscarlo y creo que es algo que ya Marco y Alejandro increíble como ustedes nos introduzcan cuando vayan a hablarle a alguien para empezar que creo que la parte de la comunicación no hay que decirla mucho de lo importante que es pero sí Matías quería escuchar eso de tu parte que tú le sugerirías a ellos aquí con el tema del emprendimiento obvio mira yo creo que es fundamental comenzar e ir aprendiendo en el camino o sea un ejemplo que capaz no tiene tanto que ver con eso pero yo llegué acá es muy importante el el crédito yo llegué acá a Estados Unidos y lo primero que hice fue aplicar una tarjeta de crédito que no tenía ni idea cómo funcionaba todo obvio que fui rechazado después dos años después hice un curso sobre eso y aprendí muchísimo pero el hecho de de empezar o sea yo no sabía pero el hecho de empezar me hizo pensar aprender y si tienen capaz o sea si tienen ganas de empezar un negocio que lo empiecen de a poco yo cuando lo empecé de a poco no tenía ni idea que era una LLC después me aprendí abrí una LLC y todo todo es es de a poco pero todo su camino vas aprendiendo muchas cosas yo para abrir la LLC habré hablado con por lo menos en la universidad con cinco personas mínimo de profesores y después pagué también como cinco abogados pagué algunos abogados y otro que fui consiguiendo porque siendo siendo estudiante muchas veces tener la pregunta si podés trabajar si no podés trabajar y tuve sacándome esa duda de que uno puede abrir una LLC acá después el trabajar es muy es muy relativo o sea como que no podemos hacer muchas cosas pero está todo tratando de delegar y haciendo más cosas de como jefe y tratando de conseguir yo por supuesto tengo un socio americano y él hace muchas de las cosas pero pero bueno yo creo que o sea es eso es empezar la poquito y el camino te va llevando a aprender más cosas es lo importante no sé si te respondí tu pregunta sinceramente pero yo también ahí tengo para aportar que uno uno lo que tiene es que ejecutar hay muchas personas que dicen yo quiero abrir un negocio y se ponen tres años a pensar en cómo abrir un negocio y en esa pensadera nunca abren nada ahí si yo quiero abrir un negocio de vender camisetas yo compro una camiseta y la vendo y ya acabo de abrir mi negocio vendí mi uno uno aprende uno aprende cuando ejecuta si vos decís aprendí esto y no lo ejecutaste porque de verdad que no lo aprendiste está en el hecho de vender las cosas correcto y ya para cerrar entonces aquí tengo una pregunta que es bastante buena y voy a dejar que esa persona la haga también ¿cuál ha sido tu mayor desafío en el proceso y qué consejo le darías a los freshmen que acaban de empezar? ¿quién hizo esa pregunta? ¿cómo? ¿cómo? perdón ¿me la voy a repetir? ella ya te la va a repetir vale hola yo soy yo soy yo soy y actualmente estoy estudiando en GMC Georgia Military College y mi pregunta era que ¿cuál ha sido tu mayor desafío en el proceso? ¿y qué consejo le das a los freshmen? pero yo quería agregar que era en base a la procrastination como ¿cómo tú haces para poder enfocarte en lo que tienes que hacer y no procrastinar? sí bueno o sea a mí una de las cosas que cuando llegué me afectó mucho o sea por eso te estaba muy enfocada en estudiar y eso y jugar el fútbol pero lo de mi familia extrañar eso no me afectó me hizo crecer pienso eso que hay cosas hay gente que ve las cosas como negativas yo creo que hay muchas cosas negativas que son parte del proceso para crecer o sea son cosas malas que a la larga tienen bien y eso o sea extrañar a mi familia y el inglés me costó un poco al principio fue 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 bastante a veces el ir a un lugar y no poder entablar una charla media larga con una persona se vuelve incómodo y lo de la procrastinación mirá yo eso va de la mano de mucha disciplina o sea hoy en día estoy aplicando muchas cosas lo que he tratado de eliminar que procrastinamos muchísimo o sea todo el mundo es el celular eso hay que tratar de es lo principal yo creo que la principal distracción que tiene cualquier persona vos agarrás el celular decís mira un mensaje ya entraste a Instagram y perdiste media hora yo creo que el celular es una de las principales cosas de procrastinar y es muy importante la noche anterior por lo menos o no sé como yo ahora me estoy arreglando por semana antes me he arreglado por día anotar las cosas que vas a hacer al otro día y la hora obvio que algunas tareas te pueden llevar menos más o menos planificar cuánto tiempo te va a llevar lo lo planificás y decís bueno estas dos horas te enfocás estoy haciendo esto si te lleva menos tiempo después sí te podés quedar tranquilo pero tratar de ponerte horarios para hacer las cosas en celulares o sea yo hubo un tiempo que dije eliminé varias aplicaciones después las volví a instalar y las seguí usando hoy en día estoy usando o sea en el iPhone tienen una cosa de para te las bloquea por tiempo y eso eso me ha ayudado mucho porque se pierde mucho tiempo en el celular y el tiempo pasa y hay que hay que aprender o sea controlar el tiempo para aprenderlo más rápido sí y también eso depende de mucho de cada quien porque hay ciertas técnicas que le funcionan a cada persona por ejemplo yo soy ir probando es prueba y error también eso te dije las eliminé un tiempo las volví tenía otra aplicación ahora estoy probando otro método y lo de anotarse el día anterior es muy importante decir bueno estas tareas aunque sean pocas tareas pero saber que al otro día te vas a poner y la vas a terminar porque si no te las anotás no haces unas tareas y ya te quedó para el otro día y el tiempo pasa y hay que ir avanzando definitivamente no Mati mira yo creo que ya nos extendimos un poquito más pero te quiero agradecer primero por sacar el tiempo de hablar con los chicos de responderle sus preguntas y primero que todo darles esa experiencia de cómo es emprender un negocio y y eso que no les contamos yo les voy a contar muy por encima pero Matías ha pasado adversidad en la universidad porque hace como dos, tres meses se le quemó su apartamento literalmente en mi cumpleaños en mi cumpleaños en su cumpleaños se le quemó su apartamento o sea todo lo que estaba dentro de su apartamento se perdió todo, 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 todo y en vez de ser una persona que hubiera dicho wow ¿por qué me pasa esto a mí? se lo tomó con humor entonces yo tengo eso también hay muchas cosas malas que me pasan y al final lo tienen que tomar como algo de aprendizaje porque si no o sea yo pienso que si entro en la negatividad me hundo yo mismo es decir nadie está aquí pensando que se le va a quemar el apartamento y Matías llegó el otro día a su casa y ya no tenía apartamento básicamente entonces esos son el tipo de cosas que les demuestra a ustedes cómo pueden reaccionar ante cualquier adversidad es o me bloqueo o digo bueno vamos arriba que tengo que resolver de alguna manera y no me voy a quedar aquí entonces ese yo quiero que es la conclusión de esta charla y de verdad Matías gracias por ese tiempo por sacar el espacio y estás aquí invitado a entrenar con los chicos y a que vengas a visitarlos cuando quieras obvio estaría buenísimo y nada quiero la verdad que quiero decirle a todos los que no han ido de que se es muy buena oportunidad que si tienen de venirse que eso creo que Ian que decía de que como que tenía muchas dudas y todo eso a veces un poco de miedo pero pasa y y lo vas si lo haces lo vas a superar o sea es todo tema de superación y ahí es cuando uno crece personalmente que yo vine acá siendo siendo un niño prácticamente y hoy en día ya estoy haciendo cosas que a veces uno no piensa que puede llegar a hacer exactamente y eso es esa es la vida y al final los cuatro años de college no solamente son para patear una pelota y ni para atender una clase sino para tú desenvolverte como ser humano y encontrarte más que todo entonces que usen esta oportunidad para salir de lo que es el futbolista y el atleta y más en el rol de persona y profesional y de ser humano y de compañero entonces lo vas a formar en el entorno de la vida amigos por todos lados la otra vez o sea hace un tiempo fui a España visité a dos amigos van a generar contactos por todas partes del mundo o sea ahora vos me estás invitando a República Dominicana y quién decía que si yo me quedaba en Uruguay iba a tener una invitación en República Dominicana de eso se trata entonces al final si yo no hubiera sido un buen compañero con Mati y lo hubiera cocinado cuando él solo cocinaba chicken nuggets y papitas él no recibiría la invitación de venir a hablarles a ustedes hoy en día ¿me entienden? entonces de eso se trata uno no sabe más adelante cuándo vaya a reencontrarse o cuándo vaya a tener esa oportunidad con esa persona entonces siempre traten de dejarse la puerta abierta y miren como él está siendo invitado a República Dominicana y en cualquier momento yo sé que si yo tengo que ir a Uruguay él me va a abrir las puertas de su casa obviamente es porque simplemente uno genera esa conexión y uno fue una buena persona cuando estuvo al lado de Matías o cuando estuvo al lado de Mía o cuando estuvo al lado de Alejandro cuando estaba aquí entonces de eso se trata hacer conexiones esto es un juego de conexiones y al final dar la mano y dejarse la puerta abierta es primordial entonces nada Mati muchísimas gracias y ustedes chicos también gracias por su tiempo nos vemos y chao 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 chao